Telemax presenta Hoy es lunes de sopas y cremas en fusión Bienvenidos, comenzamos Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina Por mi parte lo invito a que pase a la cocina de fusión A través de las líneas de comunicación El 236-5770-01800-TELEMAX Y a través de Facebook nos puede encontrar Teclando www.facebook.com Diagonal Fusión Juan Ángel Fusión Juan Ángel es el nombre de la página Donde usted encuentra las recetas Con sus ingredientes, procedimientos, fotografías Y lo más interesante es la retroalimentación Del público y usted también puede ser parte de ella Así que ingrese Es la dirección de Facebook Diagonal Fusión Juan Ángel Entra, le da me gusta y ahí va a encontrar Las recetas También estamos en Twitter Síganme en arroba Juan Ángel B de Vázquez Encinas Juan Ángel B Y ahí podemos compartir también Las actualizaciones de todos los canales Algunos tips, recetas también, fotografías Es muy interesante estar en contacto a través de este medio Y en nuestro canal de YouTube Es Fusión Telemax Si se perdió el programa A las 12.30 o a las 22.30 horas Esta semana ya estamos en repetición normal Ya se acabaron los debates A las alcaldías municipales del Estado Así que vamos a estar a las 22.30 horas De lunes a viernes Pero si no lo puede ver Visite nuestro canal de YouTube Que es Fusión Telemax Hoy es lunes de sopas y cremas Y vamos a preparar una sencillísima Pero tiene un consejo esta sopa Tiene un secreto Y es una sopa de vegetales Vamos a presentar los ingredientes Todos esos vegetales Están por supuesto frescos Y vamos a empezar por uno que le va a dar aroma Y es el cilantro Vean nomás, parece que lo acaban de cortar de la milpa Es el cilantro Que vamos a utilizar para sazonar Es un mazo Usted puede utilizar la mitad Una cuarta parte Si tiene cilantro seco Ponga cilantro seco Vamos a utilizar también Cebolla blanca Zanahorias También hay de este lado chayotes Los chayotes Fíjense que hay una receta de chayote en mi helado La voy a preparar un día de estos Y de este lado hay calabazas Son calabazas Italianas, reguladas Puede ser calabaza negra también Si usted tiene calabaza entera Vean nada más Parece hasta de utilería el coliflor Es un coliflor real De este lado hay jitomate Que va a ser parte muy importante de esta receta También vamos a utilizar brócoli Y por parte de los condimentos Tengo aquí orégano También hay ajo Pimienta Y sal Es una receta muy sencilla Como usted la puede ver Son vegetales Solamente no vamos a ocupar ninguna gota de aceite Mantequilla Manteca Así que puede ser el alimento perfecto Para una persona Que está a dieta O que necesita O que tiene una dieta blanda Los vegetales van a estar completamente cocinados Así que hasta los puede hacer puré Después para que Quien no pueda masticar Se lo pueda comer Si tiene algún enfermito en casa Esta es la receta perfecta Y si necesita alguien Necesita un alimento sin sal Puede ponerle sustitutos de sal O a lo mejor no agregarse Son bastantes los sabores Y los aromas que tiene esa sopa De hecho cuando usted Le quita la sal O el limón O el picante O el azúcar A un alimento Logra apreciar Las notas aromáticas Y las notas de sabor Que tiene un alimento Y que en ocasiones Hay personas que Se van de este mundo Y jamás se dieron cuenta Lo que sabía la calabaza Porque le ponían un puño de sal Así que hay que tomar en cuenta Ese tip Y mientras tanto Vamos a la sección De nutrición Y yo regreso con usted En unos minutos El elote es alto en contenido En hidratos de carbono De fácil digestión Tiene propiedades diuréticas Alto en fibra Favorece la digestión El tránsito intestinal Y reduce el colesterol Contiene beta caroteno Un potente antioxidante Rico en vitaminas del grupo B Y aporta proteínas vegetales De calidad Rico en potasio Hierro y fósforo Rico en aceites esenciales Ya regresamos a la cocina de fusión Quiero enviar un abrazo Y una felicitación A Freya Arteaga Perdón Que cumplió año el viernes No pude asistir a su fiesta Pero le celebraré Este De manera individual Así que Ahí va un abrazo para ella Y también quiero enviar un abrazo A todas las personas Que me sintonizan en San Pedro De la Cueva Andú El fin de semana Felicitando a mi papá Este Y me encontré A muchas personas Muchas gracias Por seguir fusión A Paz Encinas Mamá de Una de mis mejores amigas De la secundaria Julia Elizabeth Quijada Encinas Le envío un abrazo También Quiero enviar saludos A las personas Que se comunican A través de Facebook Greciker Greciker No había escuchado ese nombre López A ver Juan Ángel Soy una novata En la cocina ¿Me podrías decir Por favor ¿Cuál es la diferencia Entre crema ácida Y crema? ¿Y qué marcas utilizas De antemano? La crema ácida Generalmente No viene Este En tetrapak O en lata La venden Fresca Podemos decir Está En los En los anaqueles Fríos Donde está el yogur también Y tiene un nivel De acidez Que permite resaltar Diversos alimentos Es decir No es una crema regular Es un poquito más espesa Tiene menos grasas Alguna Y la crema Este La crema regular La crema normal Generalmente Este Es un sabor neutro Así Calmado Así que Son las diferencias Generalmente Aquí Todavía no estamos acostumbrados A comer la crema Así En Estados Unidos Es una de las cremas Más famosas Que hay Se utiliza mucho Para los dips Mayra de González Juan Ángel Gracias por tomarte El tiempo de contestarme Gracias a ustedes Por comunicarse En serio Que trato De hacerlo Lo más rápido posible Pero a veces Me gana el tiempo Y como contesto Personalmente Este A veces no me alcanza Dice Kenia Yanina Siari Martínez Dice que si Cuando voy a hacer Cigarros puros De chocolate Esos que dan Cuando nacen Los bebés Cuando los Las bienvenidas Me imagino Voy a Agendar la receta Claudia Flores De Yuma Arizona Dice que Que la felicite De parte de su mamá Leticia Pineda Que nos está viendo allá Que se acaba de ser ciudadana Hay que aprovechar Este Este recurso Para Tener un buen trabajo Y llevar una buena vida Le mando un saludo A Claudia Flores Nos tenemos que ir a un corte Gracias a que nos siguen En Canal 44 En Phoenix Arizona Música 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 Ya estamos de vuelta en la cocina de fusión, vamos a empezar con la preparación de esta sopa de verduras. Vamos a hacer la primera parte, son dos partes, son muy sencillas, vamos a poner a cocer cebolla, tenemos aquí una cebolla blanca, puede ser cebolla morada, cebolla amarilla, vamos a ponerla a cocer, tengo agua hirviendo acá. Vamos a hacer como una salsa más o menos, voy a agregar también jitomate, el otro día me mandaron un mensaje que me veía muy guacho porque decía jitomate. La palabra correcta es jitomate, la palabra original, la Real Academia ya ha aceptado los dos usos, jitomate y tomate. Pero me gusta decirle jitomate, soy de aquí, es sonora, pero es el nombre que me enseñaron. Vamos a poner los jitomates, voy a añadir dos dientes de ajo, pueden ser más si usted desea que esa sopa tenga un sabor fuerte a ajo. Voy a añadir también orégano, pimienta y sal. ¿Qué estamos preparando? Estamos preparando un consomé de tomate, generalmente utilizamos el granulado que es un polvo, es jitomate deshidratado con hierbas, especies, sal, un poco de grasa vegetal o grasa de pollo y es lo que nos ayuda a salir del paso en ocasiones que andamos apurado. Ponemos a hervir agua, le agregamos el granulado y ya tenemos una versión rápida y comercial del granulado de tomate. En este caso estamos preparando un consomé natural, puse jitomate, cebolla, orégano, pimienta y sal y esos ingredientes van a hacer que esta sopa sea más sabrosa. Vamos a cocerlos, licuarlos, colarlos y ahí vamos a cocinar cada una de las verduras que tengo de ese lado. Y déjeme decirle que esas verduras que parecen de utilería, que parecen de plástico pero son reales de tan excelente calidad que son, son de distribuidora de frutas y verduras armentas. Si usted quiere que en su restaurante le feliciten por tener productos de excelente calidad, ensaladas frescas, llámele a Manuel Armenta en Agua Prieta, Cananea y aquí en Hermosillo los puede atender de manera personal para llevarle hasta su negocio fruta y verdura de calidad. Si tiene un changarrito o una cadena de supermercados, también lo puede atender. Cualquier cantidad de fruta o verdura que necesite, Manuel Armenta se la consigue. Y ahí están apareciendo los teléfonos en pantalla. Miren nada más la calidad de los vegetales. Acaban de llegar, por cierto, gracias a Susy Cordero que se encarga de atender mis necesidades vía telefónica. Y creo que también ella le puede contestar en alguna ocasión que les marque. Tenemos invitados en el estudio, bueno un invitado en el estudio que hace unas semanas vino a hacer churros. En esta ocasión no va a hacer churros. Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Qué gusto en saludarte. Igualmente. Contento de estar aquí otra vez. Te veo que estás haciendo mi sopa favorita. Ah, tu sopa favorita. Sí, cómo no. ¿Eres vegetariano o te gusta la carne también? Pues no, sí me gusta la carne. Le entramos duro, claro, por supuesto. Pero sí me gusta mucho la sopa. A ver, platícanos, ¿qué nos traes? Fíjate que ya en la etapa final de la campaña, muy contento porque hemos estado trabajando y visitando todas las colonias de mi distrito. Yo quiero ser diputado federal y he estado pidiendo el apoyo para hacerlo. Siempre digo que las campañas son para aprovechar y decir exactamente qué es lo que quieres hacer en la posición que estás buscando ser, que en este caso es diputado federal. Y empiezo diciéndote lo que hace un diputado. Al diputado le toca hacer leyes, le toca aprobar el dinero que se gaste el gobierno y le toca revisar que lo gaste bien. Entonces lo interesante es qué podemos hacer nosotros para tener un mejor México. Yo siempre hablo de que tenemos que tener un México más competitivo, donde nuestra gente tenga mejores oportunidades de desarrollo. Y para eso tenemos que cambiar varias cosas, no una sola. Cambios en educación, para tener una educación de más calidad, replanteando contenidos, cambiando el sistema de enseñanza, pasando de la memorización a que los niños verdaderamente sepan aplicar los conocimientos, evaluando a nuestros maestros y premiando al que esté mejor evaluado y sacando al que no lo esté. Inversión en infraestructura, en obras que valgan la pena, empleo. Pero hay unos temas, dos en particular, que la gente me pregunta mucho de mis propuestas. Uno, yo estoy convencido que México para salir adelante tiene que estar mejor informado. Y para eso estoy proponiendo darle una computadora a cada niño de primaria de este país, de este estado y de esta ciudad. Ahí te voy otra vez, una laptop por niño, que el niño se la pueda llevar a su casa, acompañada de internet gratuito en todas las escuelas y en todas las plazas públicas. Cuando lo digo, la gente me dice, no se va a poder, se puede. Hay países enteros que ya lo hicieron, ellos pueden. Sonora puede eso y muchísimo más. Es más, el gobernador ya empezó este programa, ya compró 10 mil computadoras. Pues yo quiero ser diputado federal para conseguir que por ley y conseguir dinero, para darle una a cada niño de primaria de este estado. Claro, no se va a poder en un solo año. Tenemos que hacer un plan de tres a cinco años para darle a todos los niños. Pero después va a ser muy fácil, porque ya va a estar los niños de primero a sexto con su computadora y solamente se va a graduar el sexto y va a entrar el primero. Y eso solamente nos cuesta 150 millones de pesos al año. Quiero decirte que, por ejemplo, el puente del Flash costó 104 millones de pesos. Lo que te quiero decir es, se puede si dejamos de invertir en cosas que no valen la pena y empezamos a invertir en cosas importantes como esta. ¿Por qué hablo de la computadora? Porque quiero que tu niño ande muy bonito con la computadora bajo el brazo. No es por eso, pero qué gusto me va a dar, la verdad. Es por lo que la computadora con acceso a internet le va a dar, le va a abrir otro mundo, acceso a la mejor información, a la mejor tecnología. Lo va a poner al tú por tú con los países más desarrollados. Yo creo que no es justo que un niño, por no tener los recursos económicos, no tenga acceso a la misma información que otro que sí lo tenga. Todos somos mexicanos y nos merecemos el mismo piso para salir adelante en la vida. Este tipo de propuestas así de concretas, Juan Ángel, o financiamiento para que pongas tu primer negocio, o inversión verdaderamente en las obras públicas que valen la pena. Es lo que estuvimos haciendo y proponiendo en estos días y por eso les pido el apoyo para ser diputado federal. Las señoras, que son generalmente el público mayoritario de este espacio, se han de estar preguntando, ¿qué va a hacer, Damián Cepeda, respecto a ese estirón que tenemos que hacer en el gasto diariamente, estirar los recursos para que nos alcance? ¿Qué propuesta traes? Fíjate que de empleo es uno de los temas principales que manejo. Yo creo que hay que verlo con varios enfoques. ¿Quién genera los empleos en este país, Juan Ángel? La micro, pequeña y mediana empresa. Ocho de cada diez empleos los genera una pequeña y mediana industria o el pequeño negocio. ¿Qué les hace falta financiamiento? ¿Qué te pasa hoy en día cuando quieres poner un negocio? Que te piden para que te presten dinero, una garantía, una casa, y si no lo tienes, te piden un aval, yo creo que está más fácil conseguir una casa que el aval. Y te piden historial crediticio. La gran mayoría de los mexicanos no cumplen esos requisitos. Yo creo que el gobierno tiene que entender eso. ¿Qué propongo? Un fondo que le apueste, que te preste ese dinero para que tú puedas poner ese negocio y que te vaya bien. Porque si le va bien a esa persona que pone su negocito, va a generar un empleo, el suyo. Después dos, luego tres. Y así se generan los empleos en este país. Tenemos que entender que la mayoría no cumple esos requisitos. Pero también tenemos que hacer más fácil que las empresas te puedan contratar. contratación a prueba, que te muestres que te puedes quedar con ese trabajo. Y contratación por horas sueltas también. Te voy a interrumpir también, porque no quiero que te vayas sin que metas la mano en la cocina. Así que ayúdame con esos tomates. A ver, dime, ¿qué le movemos aquí? Ya nos tenemos que ir. Los tengo que sacar aquí, ¿o qué? Te agradezco tu visita. Hombre, gracias. Esta sopa de verduras va a curar hasta las heridas que dejó el adiós que dice la canción. Vamos a ver la receta. Los ingredientes son media coliflor en trozos. La otra mitad la guarda para mañana, porque la vamos a preparar gratinada. 200 gramos de brócoli, 2 zanahorias, 2 chayotes, 3 calabazas. Para el caldo, 4 tomates, 1 cebolla, 4 dientes de ajo y también 2 litros de agorégano, sal, pimienta. Los vegetales son sugeridos nada más. Usted puede agregar elote, puede agregar ejotes, berenjenas. Vamos a licuar los ingredientes. Ya están todos en la licuadora. Recuerda apoyarse con un paño cuando va a licuar algún ingrediente que es caliente porque suele botar la tapadera por el calor y por el vapor que se despide. Y estamos escuchando a María José en la canción del día de hoy. La canción se llama, ahorita va a aparecer el título en pantalla. La receta, después de tu adiós, la receta dice que hay que colar el caldo. Pero quiero que vean usted de lo que se pierden si cuelan el caldo. Es la pulpa del jitomate. Entonces yo no lo voy a colar. Lo voy a poner completo. Vamos a aprovechar todos los nutrientes. Si usted quiere que su caldo sea más delicado, lo puede colar. Va a quedar un caldo un poquito más transparente. En este caso va a ser más espesito, más suculento. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Las verduras que ya han sido lavadas y desinfectadas las vamos a poner a cocer. Vamos a poner aquí calabaza. Ya saben que soy partidario de comer las verduras con todo y cáscara. Así que la zanahoria va así, tal cual. Con cáscara. Vamos a ponerla a cocer. Vamos a agregar también el chayote. De preferencia hay que agregar las verduras más duras. En este caso la calabaza la podemos dejar hasta el final si quieren. Yo la pongo al principio siempre porque eso hace que las sopas espeses. Es decir, se desbarata la calabaza y queda como una crema casi. Vamos a cortar en cubos el chayote. Usted también puede ponerle el pepino en la sopa de vegetales. Sabe delicioso. Pareciera que nada más se puede consumir fresco, pero cocido es delicioso. Vamos a agregar también media coliflor. Esta receta la puede preparar una noche antes y créanme que va a ser mucho más deliciosa una vez que ya se hayan concentrado todos los sabores. Vamos a la sección de hierbas y condimentos. Y yo regreso con ustedes en unos minutos. La pimienta está considerada la reina de las especias por el altísimo valor comercial que ha representado a lo largo de la historia. Originaria de la India, se extendió por Indonesia y Malasia en torno al año 600 a.C. Los romanos mantuvieron su uso culinario y afrodisiaco, exportándolo inicialmente a Egipto, norte de África, para posteriormente llevarlo a los territorios de Iberia. A partir de este momento, la pimienta fue considerada la especie más valiosa por su gran resistencia, ya que podía almacenarse muchos años sin sufrir deterioro. Su comercio estaba controlado. La importaban por vía marítima desde las Indias Orientales para posteriormente distribuirla por todo el Mediterráneo. En España, en los inicios de la Edad Media, empezó a utilizarse la pimienta como medio de pago de deudas, impuestos o rentas, e incluso podía entregarse como dote para las hijas de nobles y comerciantes. El enorme valor comercial de la pimienta se mantiene intacto, hasta el punto de que los estibadores de los muelles de Londres, uno de los principales puertos especieros de Europa, no podían llevar bolsillos ni dobladillos en sus ropas, que permitieran ocultar granos de este cotizando fruto. La pimienta era el producto de mayor importación en Europa, llegando a consumirse del orden de 3 millones de kilogramos anuales, que se empleaban tanto en cocina como aplicaciones terapéuticas. Incluso algunos historiadores llegaron a considerar esta especie como uno de los factores más importantes de desarrollo comercial de la época preindustrial. Actualmente, la pimienta sigue siendo la especie más consumida del mundo, aunque la demanda global de este tipo de condimentos ha disminuido en todo el mundo. Los principales productores de pimienta en grano son la India, China, Pakistán, Bangladesh y Etiopía. Y para acompañar esta sopa de vegetales, qué mejor que una horchata que usted va a ver ahorita en pantalla, que es de la familia de productos de salsas Gongsu. Usted ya probó salsas Gongsu, puede confiar ampliamente en estas horchatas y cebadas. Voy a hacer una horchata, usted solamente tiene que poner el agua en una jarra, ir agregando la horchata, mezclarla y ahí va a tener ya una bebida que contiene vitaminas y minerales, tiene arroz, vainilla, leche, todo está dentro de esta horchata taniela. Recuerde, la puede encontrar en Santa Fe, Super El Rosal, Comercial Sazueta, Super del Norte. Si usted ya probó la salsa Gongsu y se dio cuenta de la calidad que tienen, esa misma calidad, excelente, la tiene de las horchatas y cebadas, Daniel. Así que búsquela, disfrute un momento con su familia, ahorrese el tiempo de remojar el arroz, de abrir las latas de leche evaporada. Así que búsquela, está deliciosa. Y bueno, ahora sí, tengo de este lado ya un plato listo para presentar esta sopa de vegetales. Así que... Ahí está. Vamos a ponerle bastante caldo con unos chiltepines rojos. No los consuma en exceso. El fin de semana pasada me comí dos tapaderas de un frasco de chiltepines en salmuera. Y no me fue muy bien. Ahí está la presentación del plato, con aguacate, con queso, con totopo, saben deliciosas. Nos tenemos que ir, agregamos unas hojas de cilantro y ya queda lista la presentación. Nos vamos. Hasta mañana, una colección catinada. Después de tu adiós, después de tu adiós.